Cristóbal Montoro dice que el gobierno va a publicar la lista de morosos con Hacienda, lo ha dicho hace apenas unos minutos. Vamos a publicar, vamos a difundir la llamada lista de morosos frente a la Hacienda Pública, que también es un compromiso del gobierno desde el comienzo de legislatura, yo mismo ya tuve la ocasión de anunciarla.